¡Oh! ¡Atletic! 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 El Athletic Club de Bilbao es un equipo histórico también en las salas de cine porque hay referencias al Athletic, incluso en películas de superestrellas como Mel Gibson o Tom Cruise. Sí, claro. Cuando Tom Cruise camina por el aeropuerto en esta escena de colateral, aparece en un periódico la foto de un partido del Athletic. Ahí está. Parece una foto de competición europea contra algún equipo turco. Y en cuanto a Mel Gibson, recuerden que al dirigir Apocalipto, Gibson incluyó a modo de broma un plano subliminal en el que aparece un hombre con la camiseta del Athletic. Se trata de este plano que vemos ahora congelado. Pero sepan que hay otras muchas películas en las que aparece la rojiblanca camiseta del Athletic. ¿Qué, Iñaki? ¿Cómo va ese marmitaco? Pues ya está casi listo. ¿Quiere probarlo? Bueno, pues sí. En Todos a la cárcel, la última película de Luis García Berlanga, aparece un cocinero vasco con camiseta rojiblanca y con muy malas pulgas. ¿Cómo es que el ministro no viene, pues? No, no viene esta mañana. Mire, hemos pensado que lo mejor es apañarnos con unos bocadillos. Pero hostias, esto es muy poco serio. Mire, a mí nadie me toma por el pito del sereno, ¿eh? Que yo he sido premiado internacionalmente en burgeo. ¡Cómo un dios! En el otro árbol de Guernica, la camiseta del Athletic es el mejor regalo que un niño le puede hacer a otro. Para ti, Andrés. Para que siempre te acuerdes de mí. ¿Vendrás a verme alguna vez? Lo mejor. Y en 800 balas, la camiseta la lleva un especialista para escenas peligrosas, nacido en Andalucía, pero que después de darse un golpe en la cabeza, dice que es de Bilbao. No lo digo, lo soy. Del mismo centro de Bilbao, que es lo más grande del mundo. El Buenheim, el Puente Colgante, el Sacolín. Tan importante como el Puente Colgante o el Buenheim, es el estadio de San Mamés donde juega el Athletic de Bilbao. Y que tenía este aspecto en 1958, el año en que se rodó el gafe con José Luis Ozores, acudiendo a San Mamés. Y un curioso detalle que se aprecia en este film, es que bajo la dictadura de Franco, el Athletic Club pasó a llamarse Atlético de Bilbao. Porque el gobierno franquista ordenó eliminar las palabras extranjeras de todos los nombres de los equipos de fútbol. Por eso el Athletic pasó a ser Atlético. Nos quedan los siguientes partidos. Madrid, Atlético de Bilbao y Barcelona. En el entonces llamado Atlético de Bilbao había jugadores tan famosos que hasta les ofrecieron trabajo como actores. Parece mentir, pero desde luego tiene mucha razón el periodista. En 11 pares de botas, por ejemplo, aparece la plana mayor de jugadores del Athletic de los años 50. Y aquí vienen los vascos, sin duda los de siempre. A ver, en efecto, Penancio, Gainza, Garay, Sarra, Panizo y Manolín. Muchos años después, Javier Clemente, histórico jugador y entrenador del Athletic, apareció brevemente en Matías, juez de línea. Le vemos ahora. Falta contra España que está jugando a la defensa porque el empate nos vale. Y en la teleserie Médico de Familia hizo un divertido cameo otro jugador histórico. Pero a ver, no me digas que eres guapo. ¿Guapo? Es guapísimo. Y además me encanta cómo juega, pero eso de empezar a gritar con unas histéricas no me lo vas a creer, ¿eh? Sí, es que soy una pelada. Oye, Nacho, ¿a ti te gusta Julen Guerrero, verdad? Oye, ¿a quién no? Es un fenómeno. Ahí está Julen en Médico de Familia. El chico tiene un breve encuentro con la hija en la ficción de Emilio Aragón. ¿Qué le ha pasado a tu amiga? Pues es que se hizo daño en el tobillo y llevaba dos horas ahí dentro. Bueno, no te preocupes, iría a preguntar, ¿eh? Uy, si te ves de cura. Es que le gusta mucho cómo juega. Gracias. Vamos, ya entiendo mucho el fútbol, ¿eh? Espérame aquí. Y ojo porque en este capítulo también hizo un cameo Antonio Lobato, el periodista deportivo conocido como el calvo de la Fórmula 1, pero que aún tenía pelo cuando apareció en Médico de Familia. Sobre el partido de mañana, el once titular será el que se ha venido anunciando toda la semana. El entrenador confirmó que Julen Guerrero... ¡Anda, mira, Julen Guerrero! Pero la estrella del atleti con más presencia en las pantallas fue Guillermo Gorostiza, alias Bala Roja. Rapidísimo extremo izquierdo nacido en Santurchi que ganó cinco ligas y cuatro copas y que jugó en la selección española durante 12 años. Un auténtico crack que hasta se atrevió a cantar en un film llamado Campeones. Le vemos a la izquierda. Corostiza jugó 257 partidos en primera división, anotando 185 goles. Y ya en su madurez dejó el atletic para vestir la camiseta del Valencia Club de Fútbol. Pero hacia el final de su carrera cayó en el alcoholismo y cuentan que con el Valencia jugó borracho algunos partidos. En poco tiempo se arruinó y acabó viviendo en este asilo para tuberculosos de su Santurchi natal. Allí vivía cuando el cineasta Manuel Summers filmó el impactante documental Juguetes rotos. Teniendo lo que tengo no tengo nada. Y le ruego no me preguntes sobre eso porque no lo voy a contestar. Y lo siento. Guillermo Gorostiza murió con solo 57 años poco después de participar en este documental y sin un céntimo en el bolsillo. El único objeto de valor que conservaba era una pitillera de plata de la que nunca quiso desprenderse a pesar de sus problemas económicos. Se la regalaron al retirarse de primera división y en ella se leía la siguiente inscripción. Al mejor extremo izquierdo de todos los tiempos. Sí, eres tú. Guillermo Gorostiza. Bala Roja. El mejor. Pero terminemos este reportaje con alegría con la intervención de La Ochoa en esta ya mítica escena de La Muerte de Miquel. Seguramente a ningún equipo de fútbol le han dedicado una canción tan peculiar como esta. El atleti boleando de la mente no te quitas y por el todos gritando los machos y marijitas. La Kinga El atleti boleando de la mente no te taien. De la muerte de la mente no te qui pisa. Gracias por ver el video.